Y la Fuerza Aérea de Qatar ya entró en acción y se sumó a las fuerzas colonialistas para reforzar la zona de exclusión aérea sobre Libia. Dos aviones de transporte militar y seis cazabombarderos Mirage 2000-5 Qatarí se alistan para despegar de la base aérea de Souda en la isla griega de Creta. Qatar es el único país árabe que se ha unido a las fuerzas intervencionistas para apoyar las maniobras militares en Libia. Francia celebró la decisión tomada por las fuerzas qatarí que este sábado completaron junto con los franceses un patrullaje en un sector del espacio aéreo Libio. El hecho de que las fuerzas aéreas de Qatar se unieran a la coalición es una muestra de un esfuerzo extraordinario a todos los que trabajamos para apoyar la seguridad y la paz en el pueblo Libio. Me siento muy complacido de Qatar por tomar esta posición y es maravilloso verlos en nuestro lado y sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Estamos haciendo cumplir la resolución de las Naciones Unidas con nuestro mejor esfuerzo para salvar a la gente y para hacer cumplir la zona de exclusión aérea.